Inicio para todos ustedes Busca a nadie que podra ir detrás Me doy cuenta cuándo atravesar Tengo bien grabado ya tu sueño Que los míos ciegas hoy están Cuándo más feliz será mi cuento Le diste el final Le diste el final Y como dice El orgullo Que los míos ciegas hoy están Busca a nadie que podra ir detrás Busca a nadie que podra ir detrás Es que me sentía tan seguro Que cobarde fui En el tiempo así El orgullo no quiso rodarte El orgullo no quiso doblarse Ahora sé que si va a la venta Que cobarde fui De que partí El orgullo no quiso doblarse 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 Ahora sé que si valdría la pena Que tomarte fui En mi partir Fue mucho